La Procuraduría General de la República debe investigar si existieron las transferencias electrónicas de la empresa brasileña a la obra de la empresa de Francisco J. Mujica en 2010, por un total de 383 mil dólares, afirmó el exgobernador, Leonel Godoy Rangel. Dos, tres meses diciéndolo y obviamente pues yo con mucho gusto acudiré a cualquier citatorio que me hicieran en la Procuraduría General de la República porque no recibí ningún centavo de a nadie a recibir un soborno y si ese soborno se llegó a dar pues que pague las consecuencias el que lo hizo pero que se investigue, que se esclarezca plenamente por la Procuraduría General de la República. Luego de que el periódico Reforma retomara este lunes la investigación de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la que se afirma que la constructora brasileña pagó dos sobornos a Michoacán, clave de que se identificó la empresa el exmandatario estatal no descartó que pudiera haber ocurrido e incluso aventura tres hipótesis. Otras cosas, te decía, la primera posibilidad a un funcionario del gobierno y que se debe de investigar, la segunda posibilidad al crimen organizado y se debe de investigar y la tercera que haya sido fachada para otras cosas, no necesariamente para la presa. Lo que sí es cierto es que el costo de la obra proyectada originalmente en 1.500 millones de pesos terminó costando 2.914, casi el doble, pero fue porque se hicieron modificaciones a la presa, se construyeron 9 kilómetros de canales y se adquirió una turbina para poder bombear el agua 100 metros arriba. Eso fue lo que casi duplicó el costo inicial de la obra, pero no fue por un soborno sino en respuesta al reclamo de los ejidatarios del Naranjo de Sieracuaretiro que no estaban incluidos en el riego de la presa, porque por gravedad y ese ejido está arriba y cuando justamente existieron los beneficios por ubicarse en sus terrenos, se hicieron las modificaciones, señaló en entrevista con Cuadratín. ¿Por qué lo hicimos con Odebrecht? Que es una de las preguntas que se hace a mexicanos contra la corrupción. Lo hicimos con Odebrecht porque era quien ya llevaba la obra previa, que no fue de mi tiempo, y todos los especialistas que yo consulté me dijeron que era una mala idea que si Odebrecht llevaba esa construcción, pusiéramos una empresa diferente porque podrían estar chocando. Por eso efectivamente se le dio por asignación directa, no fue por licitación, pero fue por un asunto técnico exclusivamente. El exgobernador asegura que también es falso que no se haya indemnizado a los ejidatarios por las tierras donde se ubica la presa, y aunque eso se hizo durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel, dijo que incluso hasta se hizo un acto público donde entregó elegido la posesión de las tierras porque como tierras ejidales no se pueden enajenar. Godoy Rangel precisó que el contrato entre el gobierno del estado y la constructora Odebrecht se firmó el 29 de noviembre del 2006 y aunque era llave en mano, faltaba toda la serie de autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Agua que se dieron hasta 2007, por lo que su construcción inició hasta enero de 2008, un mes antes de que él asumiera la gubernatura. Yo también la retomé, o sea, a mí nadie me obligó a construir la presa. Fue una decisión libre de mi parte porque creo que era una gran obra y sigue siendo una gran obra. Godoy Rangel señaló que nadie, ni siquiera la organización, que es una muy rígida, se ha atrevido a decir que la construcción de la presa no costó lo que él mismo dio a conocer en su último informe de gobierno, ni que alguien recibió dinero para que se hiciera a la segunda parte de la obra. Entonces, por un lado, la presa funciona bien hecha, funciona bien, costó lo que se estableció en el informe que yo di desde el 2011, en mi último informe de gobierno, eso no ha variado el precio, no lo ha variado ninguna auditoría y está funcionando bien. Si hubo un soborno o dos sobornos, como se dice ahí, pues eso ya es otro asunto que es un asunto penal. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.